Velázquez, Doña María de Austria, reina de Hungría. Pintado en Nápoles el año 1630, cuando Velázquez estaba a punto de regresar a España tras su primer periplo italiano, este retrato de Doña María de Austria, hermana de Felipe IV, se hizo como recuerdo para el monarca, ya que la hasta entonces infanta había contraído nupcias con su primo Fernando de Habsburgo, a la sazón rey de Hungría y posteriormente nombrado emperador. La coincidencia en Nápoles con Velázquez obedeció al hecho de ser la ciudad italiana una de las etapas del viaje emprendido por la desposada hacia su nuevo reino. Parece que el retrato, que sólo recoge el busto, fue una especie de boceto para un posterior retrato de cuerpo entero que no llegó a realizarse, lo que no le resta un ápice de finura y encanto. No se sabe la fecha exacta de ingreso en el Museo del Prado, aunque parece probable que ya estuviera allí en 1828.